La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro Una frase que él dijo En la serie ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay hambre? ¿O qué? Porque tengo la cocina llena Ya tú sabes lo que me quieres referir Mira Eh Suscríbanse, estima la campanita Denle me gusta Comenten ahí Sobre esto que pasó hoy Con el Chapo, eh Si usted es de México Este contenido llega a México Deje su comentario De lo que está pasando por allá Por si no lo oye Ese tipo de cosas Ven acá Así que ustedes saben El líder no vino El líder no vino Se está perdido el líder Mira El líder tengo una El líder es un ratrero Acuérdate que ella estaba allí Y yo sarante en Ruf El líder es un ratrero Cuando viene a ver borracho No, el me dijo que estaba Dedicación a una diligencia Y ese tipo de cosas Pero es ratrerísimo Es ratrerísimo El líder, muchachos Mira Eh Mira Tú sabes que Eh Se han filtrado últimamente Videos íntimos De 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 Ah, puto lo vio Usted está en mi grupo De Telegram Oye, en el Telegram Está saliendo todo No, en el tuyo no Tienen Tienen que ir para el medio Yo tengo en Belén Debo en Belén Si yo lo subí a ese video también De la hermana de ella también Que llevo uno que no se tocó Fue La hermana de Yaelin Dando el Tilla Con Angel Diol Y con Angel Diol Y salió otro hoy Con 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 Cali 8 Y son ellos Porque se le ven a la cara Ahora Ahora Es el tema que yo quiero tocar Eso me hace dudar Será de verdad Hija de Anuel Esa muchacha ¿De qué? Será De Anuel Esa barriga de Yaelin Eso me hace dudar Está bobo Oye, desde que yo vi Ya sigo yo Me está haciendo dudar Ahí esta vuelta Está bobo Está bobo Aunque Aunque yo la estaba depurando El video de Yaelin Yo lo estaba depurando bien Y vi como que le faltaban unos tatuajes Pero también puedo Puedo entender Que son quizás un video viejo De un tiempo Que quizás ya no tenía Los tatuajes que le faltan Como que le vi un tatuaje Como que donde no está Pero Tiene el tatuaje del brazo Que se parece Pero ya ustedes saben Mira Depuraste de manera manual No, no Porque favorita Manual no Dime Están en mi grupo de Telegram Los videos Pero quiero hablar Desde el tema Que veo que los altitos urbanos Señores Están recurriendo A la pornografía Para poder promocionar un disco Señores Para promocionar un disco No, no lo digas Para poder sonar Para poder sonar Para que su nombre acapare Te imaginas De que eran tu DJ Venga De un nuevo tema de fondo Vi Vi este chamaquito Que salió en estos días Se llama Yaisel Yaisel Es un tipo Que se pegó Dando promo Yaisel pagaba promo En las diferentes Plataformas importantes De aquí El alfa te comentó En una puso El lápiz Y que el lápiz Le comentó El lápiz No le comenta a nadie Y que el lápiz Y que duro Vamos a grabar El lápiz No le comenta a nadie Pero el chamaquito El chamaquito Luego cogió un sonidito Pegó un par de diquitos Una vaina ahí El loco Yaisel No lo conozco Y mira que se vive Entonces No huevo Que son cositas El loco Tú me entiendes Ahora mira en la red Y ese tipo de cosas Entonces En estos días Él subió Subieron un video En alofoque Cuando tuve un video En alofoque Red Y el colo de la maldad Esas son las páginas Ameral White Esas son las páginas De promo Que tú pagas Y que se filtra Video de Angel York Con la perversa De Angel York Del DJ Yaisel Con la perversa Entonces Oye Este tigre Yo viéndolo Parece una función Como de Angel Y leonguito Pero si Entonces Este chamaquito Paga esa promo Porque son promos Pagadas por él De él diciendo Diga que se filtró Video O sea Ellos están agarrando Los videos Lo están filtrando Ellos mismos Están pagando la promo Para que las páginas Lo filtren Y hagan de todo Los pagineros Para poder sonar Con eso Entonces Mira una cosa Eso en cierto modo Le funciona bien Porque República Dominicana Lo que ama es España de chisme Si Si Pero están recurriendo A ese tipo De Demol Para poder sonar De estrategia Y está mal Eso O sea Si está mal Porque eso En cierta parte Invade la privacidad De otros Claro El líder Que lo que Ya Llegó el líder No Él no está saliendo Está Bossing off Líder Si te semeña Y el favor No Arregla Arregla el asiento En lo que el líder Se pone Y va Que lo que De los míos Estamos activos Mira Estamos hablando Para que usted vaya nutriendo De los videos Ya hablamos del Chapo Usted no estaba En ese tema Ya hablamos del Chapo Del Chapo Del Chapo Guzmán Del Chapo Guzmán Este está aquí Pero él no está saliendo Él está en Bossing off Pero está ahí Y aquí es lo que va ¿Y por qué No me está saliendo? No, no No puede No puede salir No puede salir Él está en Bossing off Wow Que ahí salimos el líder El líder Echa un chima pa'cá Que es lo que me diga Ay, ay Ok Dale Asobate Hable, hable líder ¿Cuánto Cuarto Arregla Ahí sí Ya me estoy escuchando Mira Se están Se están filtrando los videos De los tígeres Y los tígeres Lo están haciendo a propósito Loco Deja tu loquera Cuánto cuarte con la gente Mira Está bacano Está bacano Ya, que liga ¿De dónde? 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 Me llegan un par de a mí también De lo que yo estaba usando Tonto flow llegan de allá Del norte Gracias el papá mío Coño Los mañequitos de allí Sí Son Vaina Los Lo 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 Si tú Si tú Métete Para adentro Que te gusta Tati Sin aire Wey Tú era un bar No, 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 no Lamentablemente Tígeres palomo Oíste Te estoy diciendo Tú no te estás Sintiendo Tú eres palomo Tú eres palomo Palomo, palomo Como dice el lap No, porque yo no me estaba Moviendo mucho Como el líder llegó de la calle Ahora sintió el kit Pero en verdad Yo casi no estoy Digo tan pendiente a eso Ahora líder Vamos a seguir hablando Del tema Para no salirnos del tema Para que la gente No se aburra con nosotros Hablando Chelcha El problema de burro El tema de los muchachos Que se le están filtrando Los videos Loco Eso está mal Vimos ahora un video De caliochila Y la Esa tipa La hermana de Jailin Es una ratrera Con todo el tío ¿Tú estás segura Que filtran No sé qué están Filtran Ellos Ellos lo están filtrando Hablaste bien Es el tema Ellos están filtrando Los videos Y están pagando Las promociones Para que los paginitas Los rieguen ¿Tú me entiendes? Y lo están pagando Porque los rieguen En telegram ¿Eh? Para los rieguen En telegram Que lo mandan Que yo Le meto Un par de miles De gente A mi grupo Para que me tengan Que pagar También Sí, porque yo Lo subo Y ahorita va a subir Para uno de Jailin Que se filtró Que supuestamente Ella Te lo vio Oye, incluso Fue en un video Que le hicieron Una entrevista El de Jailin Es real ¿Es de ella? Sí, yo lo vi Jailin Estamos aquí Con el que le va a janear Pero parece Para un videíto Parece que tiene un tiempo Porque ella no está tan acicalada No, porque Ella se veía Con toda la ñañera Que tenía Todavía, todavía El diablo líder El líder La de puro Estaba ñañarosa Tío mío No, mira Entonces salió otro video De Caliocho Con la hermana De Jailin Esa La hemos visto Como consigo altita Ella Atentos Si la pobreza Se veía Si en ese entonces Me gustaría verla Ahora Tú no la vas a ver Ahora Eso de Anuel ¿Es la compañera? ¿De qué? Eso de Anuel Es Jailin ¿Qué di Anuel? Óyete ¿Eh? Es Jailin ¿Qué di Anuel? Ajá Eso es la malo ¿Cómo está? Es la perversa Ah, la perversa La perversa fue la del video ¿De qué video? ¿Tú no has visto el video De la perversa? No Ah, pues Que no Eso quiere decir Que tú tampoco has visto De Tokichi Pero tú estás diciendo El video de Jailin El que salió Pero que hay un video De la perversa también ¿Con quién? Con otro tigre De Andrés Déjame buscar Y ella Sí Envíamelo No, yo te lo voy a enseñar Ahora mismo Yo quiero ver No, y pásamelo por Aydro Para subirlo para mi grupo De Telegram Dale, ve El diablo Esto en vivo, señores Pásamelo por Telegram Por Por Pásamelo por Aydro Señores Se están filtrando unos videos Y será verdad Que con él está Jace Incluso Ella salió Diciendo Que era ella misma En el video ¿Cómo así? Pero eso después De ella está operada No, antes de operada Pues a mírala aquí Déjame ver Póngelo en el micrófono No lo niego Sí Soy yo Había dicho Que no tenía video Pero no me di cuenta De que me habían grabado Ya, Líder ¿Qué es eso, Líder? Dígamele 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 Ese es de la hermana Ese es de Caliocho Ese es de Caliocho Con la hermana de 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 Espérase Déjame prenderla De Yailin De Yailin Pero Ella incluso Hay un video rondando De Dale, pasa La hermana de Yailin En una entrevista Empieza a detonar Esa tipo Y sale Y se filtran los videos No, no, no La cosa es Con quién Yo lo que sé Que me gustaría Ver a Perversa En estos momentos Porque usted quería ver Ya, ok No, no Me gustaría ver O me gustaría Yo Me pido Ahora El líder ¿Para qué usted la quiere ver? No, no Tranquilo Dígamele Para hacer unos trabajos Ahora Estas mujeres Que se dejan grabar Esa es la Perversa ¿Verdad? No, espérate No, muchas veces No son ellos Que se dejan grabar Estuve como ese video Gente de paracaidistas Que No, ya Los otros videos Que pusieron No son de ella No Me pido Sí, sí Y ella dice El nombre de ella Sí Porque cuando Cuando le están dando Hay uno Que el primero Que ese no se ve bien Ella No, espérate El decaigo Le enviámalo Ey, diablo Loco Oye Dejen su Tranquilo Pero si estamos hablando De eso Dejen su molvo Sí, sí Pero esto YouTube Ahorita no censura Hablen de la cosa Disisoladamente No, no Que esta tipa A mí me pone a vibrar Enviame Decarga el de toki Si enviámalo Lo que tú Eso va para telegra Eh, lo tigre Mijo en telegram Activo Le voy a enviar videos Nuevos ya Eh, lo tigre Activo En mi telegram Le voy a enviar videos nuevos Ok Una pregunta ¿Quién es Michi? Michi Marín ¿Tú no sabes Que es Michi Marín? Pero tú no sabes Que es Michi Marín ¿Tú no sabes ¿Qué? 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 ¡Hosme, mamá güey! Güey, dime loco Deja Te vamos a quitar el micrófono Entonces Está bueno Güey Michi Marín Yo tengo un saludo De ella aquí Y de Michi Y Michi Está de esto loco Venezolano Y todo Está de esto Michi Marín Yo sé que hay pelas de tigres Que sean Si han Hay Michi Marín El tiene El WhatsApp Abierto allí Michi Marín Michi Marín Tiene video ¿Tú sabes dónde? Pila Pila No, no Colifan En Google Exacto Sí, pero a la palabra Tú sabes Ah, tú tienes micrófono apagado Tú tienes micrófono apagado Señores, pero Ya hablando Se están filtrando Señores los videos Y entonces El mundo de la artista Es de aquí Los de emboceros Se están convirtiendo Entonces En altricenópolis Y entonces ¿En qué estamos? Es que esa manera De llamar la atención No hay música buena O sea Tú no has visto la artista Ya, ya Los americanos En esa onda No, Marín Tú no has visto a Vaina A Bad Bunny Todavía ahí En esa línea No, porque no te dejan No he visto a Noel Porque no te dejan No Es que esa Es que ellos No tienen que sonar con él No tienen que recurrir a eso Lo que pasa Que eso es una forma De tú hacerte bien viral Por el morbo que causa Por ejemplo Tú quieres ver Una tipa de esas Por ejemplo ¿Tú me entiendes? Y ese tipo de cosas ¿Lo deja ver a todos los videos? Sí, pero no es que es peor Ah, dale Es rápido ¿Lo entiendes de aquí? ¿De más de él? ¿Todos los videos tú? Sí, esa tipa Está loca Esa tipa Esa tipa Si ha agarrado Con pila del tita ¿Me entiendes? Tú quieres ver Como yo sé que el internet Es que es rápido ¿Por qué? Entonces esa tipa Esa tipa Señora Eso Eso grupo Eso es rápido Ese grupo Envíame el lindas Ese grupo Líder Y esa tipa No voltea la palabra La cámara No, la cámara No voy ahí No, no le enseñé Eso a este tigre Envíame el lindas Ese grupo Envíame el lindas Ese grupo Voy para allá Es otro lindas Ok Envíame el lindas Ese grupo Yo quiero estar En ese grupo También Porque ahí Ahí no tengo yo Que estés jodiendo Pidiendo los videos ¿Qué es lo que? Dale el video de Michi ¿El video de Michi? Dale, dale Ponga el video de Michi Un beso Y mis mejores vibras Para que se me vaya bien Y todo eso Señores Ahí está Michi Marí Ven a ver El lindas El lindas Apro Que es un grupo privado Sí ¿Y tú esa loca Que ella envía? Déjame ver Espérate Ah, míralo aquí Yo creo que Este es un enlace Ok Déjame ver Envíemelo Pégalo Pégalo a WhatsApp Y envíemelo Para ver si puede entrar Señores Entonces ya Si yo no con este Estos tigres Me llaman Ya Invete de los grupos Los grupos activos Entonces los altitas Señores Están recurriendo a eso Están recurriendo a eso Entonces hay bobos Hay bobos Ese grupo de apuente Que yo te mandé ahí Sí Entonces señores ¿Qué vamos a hacer Con los altitas? Está bien Toquiches Y ese tipo de cosas Se han pegado eso Esa moda Esa vaina Pero dime tú ¿Qué hago entonces Con los tigres? ¿Eh? Entonces Están recurriendo a eso Y no están pegando Ningún disco los tigres Entonces los tigres Tienen que más La gente La gente Los muchachones del movimiento Tienen que manejarse con eso Señores Eso no es Lo que mando Usted nunca vio a Lapio Usted nunca vio a Don Miguelo En eso Usted nunca vio a Vaquero En eso loco No moza la para Ni a Bueno la materialita Así después de vieja La materialita La mujer La mujer de De Vaina De Eury Matos Me enviaste los videos Ey Es un tema ese Si Es un tema En esos tiempos De ellos Me enviaste los videos Ok El problema es que En esos tiempos Hay par de grupos Ahí bajo Pero mamá Déjame hablar Pero déjame hablar Diga Diga Lo que pasa es que En esos tiempos De ellos No existía lo que era Telegram No Hoy en día Que eso existe Es un bobo No te imaginas Tú Diga en la peda ¿Dónde estés? No wey Estás tranquilo Ya Saca el micrófono Mira una cosa No solo los artistas Lo hacen ¿Y la patora? ¿Y la patora? O sea no es ella Diga ¿Diga? O sea no es ella Y ese Y esa Dame a ver ¿Qué es lo que usted Te enseñará? Yo tengo otra cosa Con tu vida ¿Verdad? Dame a ver Qué lindo Yo no me quiero Yo no me quiero Imaginar Yo no me quiero Imaginar cuántas Dedicado el líder Bueno señores No vamos Vamos a dejarlo de ahí Entonces tú te quieres Dando el pinga señores Así que ya te saben Suscríbanse Activen la campanita Dele me gusta Comenten Este podcast Este show Aquí en el show De la familia TV Señores Ya somos 6.000 suscriptores 6.109 suscriptores Señores Sigan apoyando a la comunidad Sigan apoyando el programa Desde aquí Desde Código TV Gracias a Edulta Vera Por la oportunidad Así que ya te saben Deja tú lo que era Apaga el micrófono Este tigre Para despedir bien Así que ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse Estime la campanita Estime la campanita Y denle me gusta Yo soy Inge Lizardo El líder de mi internet La gente de Código TV Ya ustedes saben Vamos allá Po ¡Gracias! 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 ¡Gracias!